El día de hoy vamos a hablar, sí ya, en caliente, vamos entrando, de un tema. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días a todos los que nos escuchan. Sí, 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 buenos días. Estamos ahora sí que estrenando un nuevo set. Set, ¿ok? En nuestras instalaciones. ¿Segmento? ¿Va a ser grabado aquí? Tal vez cambiemos de set conforme pasen las sesiones, pero el día de hoy estamos en este espacio nuevo. Decidimos hablar de este tema porque vemos que hay mucha necesidad y sobre todo confusión al respecto, ¿verdad, Ricardo? Es un tema muy interesante, ahorita les vamos a decir cuál, pero es empezar a destruir las ideas que tenemos erróneas de las cosas. En este caso queremos hablar un poquito, ya digo el tema, amiga. Sí, sí, dilo, ahora. Ahora. Tres, dos, uno. Queremos hablar de los mitos que existen alrededor de asistir a psicoterapia. Así es. Es un tema que se nos hace muy, muy interesante porque nosotros, como ustedes saben, somos psicoterapeutas, ¿no? Trabajamos principalmente con pacientes y es algo con lo que nos topamos muy seguido, ¿no? Sí, de hecho, no solo es como hablar de estos temas porque es algo con lo que nos topamos muy seguido, perdón, y nos súper apasiona y aquí yo creo que se va a notar porque son cosas que nos terminan al final de cuentas también afectando o que privan a las personas. Y ese es el segundo punto para mí más importante. Privan a las personas de acercarse a atender su salud mental. Exactamente. Entonces, yo creo que aquí en México sobre todo todavía no hay, y en muchos países, pero vamos a hablar de la cultura que nosotros conocemos, todavía no hay mucho conocimiento acerca del tema. Hay muchos tabús, hay muchos mitos, hay muchas ideas erróneas que llevan a las personas a no atenderse. Y eso es bien importante porque la salud mental debe ser atendida igual que atiendes tu salud física, igual que vas al doctor o haces ejercicio, es súper importante. Entonces, a mí me parece que es de, bueno, no solo de suma importancia, como ya dije, sino es como vital, ¿no? Es de tu vida el poder atender esta parte, en mi opinión. Es como tener prejuicios acerca de la atención médica, por ejemplo, ¿no? O sea, imagínate que existieran todos estos mitos que existen a través de la psicoterapia que ahorita vamos a empezar a leer y a explicar un poco, a opinar sobre ellos alrededor de la atención médica. Es como, no, ir con un médico no es súper malo, no te va a tocar, o te va a tocar tu cuerpo. Claro, ¿no? Te va a evaluar. Entonces, es como, pues no irías, ¿no? Y qué pasaría con tu salud física, pues se continuaría deteriorando hasta llegar a un punto crítico. En el caso de lo físico, pues incluso la muerte, ¿no? Podemos decirlo en ese punto como, aunque suene un poco exagerado, pero es la realidad, ¿no? Es como antes, que no había tanta atención médica y que la gente se moría por una gripe, por ejemplo, ¿no? Y había gente que incluso prefería ir con los curanderos locales y que prefería ir o con el vecino o la persona que como que sentían que era como más su... de confianza. Ajá. Y, de hecho, ahorita yo creo que vamos a hacer alusión a ese tipo de cositas que platicamos ahorita que tiene que ver con los puntos que traemos. Pero sí, totalmente de acuerdo. Claro. Y la gente terminaba fatal. Terminaba, claro, más enferma, ¿no? Muriendo y por eso pues la esperanza de vida obviamente ha ido aumentando en medida en la que la gente pues tiene más confianza en la medicina, y se le ha invertido más lana y etc., ¿no? Sí. La tecnología médica. Pero acá en lo psicológico pasa lo mismo. Yo creo que la gente tiene muchos prejuicios, demasiados prejuicios alrededor de esto. No saben realmente lo que es la psicoterapia porque es la realidad, no lo sabemos. Y no tiene nada de malo, por decirlo de alguna forma. Sí. No tendrían por qué saberlo, pero sí estaría padre que la gente empiece a abrirse un poco más a saber qué es esto, ¿no? A enterarse, a bajar esos prejuicios y entonces abrirse la posibilidad de atender su salud mental, que es algo padrísimo y que es igual de importante que la salud física. Sí. De hecho hay una relación muy, muy estrecha entre la mente y el cuerpo. Y aunque el cuerpo esté de maravilla, si la mente no lo está en un punto estable, va a enfermar al cuerpo, ¿no? Y viceversa. Entonces creo que sí es bien importante este tema, sobre todo porque el podcast en general va a tratar temas de salud mental. Sí. Entonces antes de entrar a esos temas de salud mental como tal, pues es importante primero empezar a bajar la resistencia que tenemos. Que yo creo que puede ser esto, ¿eh? Sí. Y ahora una cuestión más analítica, creo que estos prejuicios y estas ideas que existen alrededor de la psicoterapia pueden ser una resistencia al cambio, ¿no? Es una forma de no, me busco una explicación, no un tanto fantástica, para evitar el contacto con el otro, ¿no? Y a lo mejor un... Sí, a lo mejor no confrontar algo que está dentro de ti. Lo que tienes que cambiar. O a lo mejor, en verdad, sí, nada más no creer, trabajarlo y conscientemente, inconsciente o conscientemente, las personas nada más no quieren moverle. Que es uno de los puntos que traemos, ¿verdad? Entonces yo no sé tú, pero yo digo que ya hay que empezar. Ya hay que entrarle. Sí, porque son muy buenos. Y yo creo que todos por lo menos alguna vez lo han escuchado. Claro que sí. Entonces, pues bueno, el punto número uno. Punto número uno. Top 10 mitos sobre la psicoterapia, ¿no? Sí, sí, sí. Así literal tenemos 10 puntos. Punto número uno. Este es el más famoso. La terapia es solo para gente con trastornos o para gente loca. ¿Qué opinas de eso, Ricardo? Qué tragedia. Sí, qué tragedia que existe ese prejuicio, ¿no? Porque la realidad es que, para empezar, la gente sí maneja el término de locos, ¿no? ¿Qué es loco? Pues ni siquiera sabemos a qué se refieren con loco. Yo me imagino que se refieren a una cuestión psicótica, ¿no? Sí. El enfermo en el hospital de salud mental que se imaginan en las películas. Claro, que está delirante o que está esquizofrénico, ¿no? Una cuestión por el estilo. Entonces, la psicoterapia solo es para personas que tienen trastornos graves o que están locos, ¿no? Sí, cuando es lo opuesto, de hecho. Claro, ¿no? O sea, para empezar, debemos de entender que hay una separación entre lo que es la psiquiatría y lo que es la psicología, la psicoterapia, ¿no? Ser un terapeuta de profesión. Nosotros no trabajamos como tal con la locura, ¿no? Con el síntoma, con la esquizofrenia, con la psicosis, sino que trabajamos más con el entendimiento del paciente y con la aceptación del paciente de lo que le está ocurriendo. Eso sí lo podemos hacer, podemos trabajar con casos graves, pero la realidad es que atendemos todo, todo tipo de casos y que a la consulta llega todo tipo de casos. Desde personas que simple y sencillamente se quieren conocer a sí mismas, desde personas que quieren entender cosas de su pasado, que quieren aprender a soltar, que traen broncas relacionales, ¿no? Con la pareja, con la mamá, con el hijo, etcétera, ¿no? Con los compañeros de trabajo, personas que a lo mejor traen algunos síntomas un poquito más específicos que tienen que ver con ansiedad, que tienen que ver con asuntos depresivos, pero no es algo que tenga absolutamente que ver con la locura como tal, ¿no? Claro, y de hecho, las personas usualmente, ahorita que eso que dices es bien importante, porque las personas usualmente lo que piensan es, ok, ya estoy súper grave y a lo mejor tengo algo mal en mi cabeza y puede que tenga un trastorno y... Entonces, realmente, lo que no saben es que cuando llegas a ser en ese extremo, si vas con un psicoterapeuta, incluso te canaliza para que vayas a la par con un psiquiatra. Claro. Porque como precisamente la psicoterapia no se trata sobre atender ese tipo de trastornos en ese nivel, nosotros lo que hacemos es canalizar. Muchas veces incluso nos llegan, porque sí nos pueden llegar casos así. Sí, sí llegan a la consulta. Claro que sí llegan. Es parte de nuestro trabajo. Claro, sí. Pero no es su totalidad. No, y nosotros podemos canalizarlo a algún tipo de institución que lo apoye. Pero claro que no, y yo creo que eso está bien, de hecho está bien loco. Sí. Porque, hablando de locura, porque es lo opuesto. Y la gente cree que cuando tú ya estás así de que delirando... En ese punto de gravedad. Ajá, ya, entonces es que tienes que ir. Claro. Y claro que te vas a ofender mucha gente, ¿no? Que no tiene ese tipo de problemas. Que está mal también que se ofendan, ¿verdad? Porque luego vamos a hablar a lo mejor en otro podcast acerca de que realmente conozcan cómo son ese tipo de trastornos. Que no quiere decir que seas una persona menos valiosa solamente por tener ese tipo de problema. Pero bueno, como va a ser tema de otro podcast, pero mucha gente se ofende. Porque hay ese como... como esa idea de que tú estás mal si tienes un trastorno. Claro. Y vas a terminar en un psiquiátrico y vas a ser como, no sé... Marginado, ¿no? A decir discriminado, lo que te imagines. Que son prejuicios ya particularmente de los trastornos mentales. Que como dices, en algún otro podcast lo podemos tratar porque también es bien, bien importante, ¿no? Hay muchísima gente que vivimos o que viven con enfermedades mentales y que sufren, ¿no? Que aparte del sufrimiento o del padecimiento de la enfermedad mental, o sea, sufrir el prejuicio, ¿no? Sufrir la discriminación por tener una enfermedad mental, pues es terrible, ¿no? Les terminamos de dar en la torre. Pero volviendo al punto de este mito sobre ir a psicoterapia, creo que sí es bien importante que se destruya esa idea errónea porque, como decíamos al principio, si persiste esta idea en la sociedad, la gente se está privando de atenderse y sobre todo de prevenir una cuestión grave, psicológicamente hablando, ¿no? Porque así como hay cuestiones físicas que se van a complicar y te van a mandar con un especialista, el doctor, bueno, el médico general te manda con un especialista porque sabe que señor, señora, pues no se atendió a tiempo, entonces ya queda fuera de mis manos. Es exactamente lo mismo con nosotros. Ve a tu chequeo mental, atiende lo que tengas que atender, previenes que luego ya te mandemos con un especialista. Hay que verlo más o menos de esa manera. De ese enfoque, claro, ¿no? Más o menos, no es tal cual, tampoco estamos comparándonos porque es diferente, pero por poner un ejemplo para que se acerque un poquito. Claro, ¿no? Si no te atiendes a tiempo, yo creo que así se generan todos los vicios, ¿no? Y vicios no me refiero nada más como a estas cuestiones de adicciones, ¿no? Sino como cualquier falla de la personalidad o cualquier vicio de la personalidad es parte de una repetición constante de lo mismo hasta que se llega a anclar, ¿no? Se llega a arraigar a tu personalidad y se convierte en parte de ti. Es una situación, a lo mejor un problema de pareja, ¿no? Que pudo haber empezado en una pequeña discusión, una pequeña diferencia, en donde utilizaste algún mecanismo para defenderte y se quedó ya ahí como parte de la dinámica de la relación de pareja. A lo mejor si hubieras asistido a tiempo como, a ver, me está moviendo esto de mi pareja, no estoy seguro qué onda, si es algo mío o es algo del otro. Y te pudimos haber ayudado de alguna u otra forma como a ubicar ciertas cosas, a diferenciar qué es tuyo y qué es del otro. Lo dejas ahí, ¿no? Y se va quedando, se va haciendo viejo, se va haciendo viejo, se va arraigando y de repente ya es un problemón de pareja en donde termina en un divorcio, por ejemplo, ¿no? Nada más de, a la fregada, ya no quiero estar aquí y la salida fácil es vámonos, ¿no? Me divorcio. Entonces son cuestiones, o sea, es un ejemplo para poder ubicar que a tiempo se puede solucionar y que nosotros somos los expertos en trabajar con eso, con personalidad, con salud mental, con cuestiones conductuales, con cuestiones emocionales. O sea, hay muchísimas cosas que podemos trabajar antes de trabajar con un trastorno grave de salud mental. Claro, ya que el problema está como muy, muy profundo. Pero ahorita que comentas eso, me estoy acordando, tú no sabes, como yo, voy a repetir, soy psicóloga infantil, trabajo mucho con papás. No sabes la cantidad de veces que me ha tocado escuchar a los papás cuando yo les pregunto, porque a veces llegan conmigo y que tenemos muchos problemas, no nos podemos poner de acuerdo. Muchos de ellos ya llegan incluso a sesiones después de que me traen al niño ya más adelante, pues ya, ya nos separamos. Y no sabes la cantidad de veces que yo después de que les pregunto y pues hicieron algo al respecto, han considerado la terapia de pareja, como que trato de indagar un poco en eso antes de que siquiera a lo mejor tomen la decisión, porque me toca muchas veces que ya estén juntos, o sea, que están juntos, perdón. Y durante la terapia es que de repente ya se separan. La terapia del niño, eh, ni siquiera vienen conmigo. Y cuando yo les pregunto eso, ¿sabes qué? Muchos, pero muchos me dicen, pues, es que sí, yo se lo dije a mi esposo, a mi esposa, pero en ese momento no lo consideramos. Él o yo llegué a decir, no creo que sea necesario ahorita, no creo que estemos en ese punto. En ese punto, eso se escucha mucho. Sí, no creo que estemos tan mal, es otra frase. Y yo como, ok, precisamente por eso. Entonces hay que esperar a estar muy mal. Y claro que no, es como, si tú ya tienes un problema que sientes que no puedes manejar o que se te está saliendo un poquito de las manos, y no en un sentido de que hay de tus posibilidades, no, sino como no encuentras muy bien cómo solucionarlo, pues qué mejor que ir con alguien que te ilustre y te guíe un poco en el camino. Yo creo que es mucho mejor hacer eso que esperarte a que ya no haya remedio. Claro, que la realidad, ¿no? Siguiendo de la mano con este mito, es que la mayoría de la gente que llega a consulta, llega cuando ya está en una situación, pues, grave, ¿no? Yo creo que sí tengo en su mayoría en la consulta pacientes con una cuestión grave, que llegan aquí cuando ya sienten que se les salió de las manos la situación. Me da tanto gusto cuando llega alguien, como vengo a, pues no hay algo grave que me esté aquejando en este momento en mi vida, pero vengo a conocerme, ¿no? Hay cuestiones de mí que no sé, que no conozco, que vivimos en la inconsciencia del día a día de que así se tienen que hacer las cosas, ¿no? Con una cuestión del deber ser. Es lo que me toca porque es lo que aprendí de ahí arriba. ¿Pero yo qué quiero? ¿Quiero eso? ¿Quiero mis introyectos? ¿No? Quiero lo que introyecté de mamá, lo que introyecté de papá, lo que introyecté de la sociedad, de la iglesia, del país en el que vivo, etcétera. O sea, a lo mejor ni siquiera lo quería. A lo mejor no me doy cuenta que estoy haciendo, repitiendo lo que hizo mi mamá, mi papá, o mi abuela, mi abuelo. ¿No te das cuenta? Exacto. Pero bueno, está muy interesante. Está muy padre. Pero vengan para romper patrones. O sea, digo, no vengan aquí, pero vayan con quien tengan que ir a romper patrones. Yo creo que para eso sirve principalmente. Claro que sí. Y ahí te corté la viada, disculpa. Sí, yo veía, iba con el... Pero me iba a llevar una hora. Sí. Mira, voy a ir con el segundo punto. Ok. Porque es que traemos varias cosas y no nos va a alcanzar el tiempo. Los psicoterapeutas te dicen qué hacer o te dan consejos. Ok. Ese es bien, bien importante. ¿Qué opinas de eso? A ver. Los psicoterapeutas te dicen qué hacer o te dan consejos. Pues opino que es una cosa que también se da mucho dentro de la consulta. Sí, porque de repente podríamos ver que hay mucha gente que sí lo hace. Hay muchos psicoterapeutas que hacen esto. Pero eso no quiere decir que esté bien o que sea adecuado para un proceso psicoterapéutico. Sí. La realidad es que nosotros no decimos qué hacer al paciente, muchísimo menos damos un consejo como tal al paciente. Sí. De que, bueno, pues yo te recomendaría que... No, es una cuestión de llevar al paciente a que él pueda entenderse a sí mismo. O sea, tú lo entiendes. Cuando llega un paciente, yo lo que les digo es, vamos a trabajar en entenderte. O sea, vamos a trabajar porque ni tú te estás entendiendo ahorita, ni yo te puedo entender todavía porque no te conozco. Sí. Entonces necesito que juntos vayamos entendiéndote. Me va a llevar un par de sesiones a entenderte y entonces tú solo vas a encontrar tus respuestas. Yo no te puedo decir qué hacer porque desde mi realidad a lo mejor yo te digo, ah, divorciate. Y porque estás con esa persona. Claro, desde mi realidad, desde mis experiencias, desde mis problemas, desde mis vivencias, ¿no? Pero, ¿tú qué quieres? O sea, aquí vamos a trabajar desde tu realidad, no desde la mía. Y en algún punto tenemos que combinar un poquito las dos realidades. Pero el punto es que tú te entiendas, que tú sepas qué quieres y qué te conviene más, aunque eso vaya en contra de mis ideales o de mis recomendaciones, ¿no? Sí. De hecho, ahorita, no creo que no te estaba poniendo atención, pero he estado buscando tal cual la definición de consejo. Lo voy a leer. Dice, opinión o parecer que alguien da o recibe acerca de su conducta futura. Así, básicamente. Te voy a decir algo porque ahorita me llamó la atención. Sí. Nosotros sí podemos dar una opinión, pero es una opinión profesional. Creo que esa es la diferencia, ¿ok? Una opinión profesional y una sugerencia desde la teoría y las bases que nosotros conocemos. Con una fundamentación. Sí. Yo creo que por eso es que se confunde tanto. Porque una cosa es un consejo que te da una persona que no es profesional de la salud y te va a decir, yo creo que deberías hacer esto y el otro. Y otra cosa es una recomendación que ni siquiera es sobre qué tienes que hacer tal cual, ¿eh? Porque nosotros siempre se lo vamos a dejar al paciente, ¿ok? Yo veo que esto y esto y esto y esto y doy una opinión profesional acerca de qué características... ¿Qué es lo más saludable? Ajá. ¿Qué características observo en esa persona que puede que le beneficien en su vida? ¿Qué es lo más saludable? ¿Qué es lo que creo que puede estar ocasionando el problema? Un buen pronóstico, un mal pronóstico. Más o menos hablarle como de, mira, yo veo que esto y esto y estas cositas en tu vida puede que no estén ayudando mucho a que te estés sintiendo bien. Tal vez pudiéramos trabajar eso. Pero tal cual, a ver, es que vengo aquí a que me diga si, por ejemplo, la típica, si debo de cortar o no con mi novio o divorciarme. O si a mí, por ejemplo, me dicen mucho, ¿cambio a mi hijo o no de escuela? ¿Verdad? Yo pensé que lo cambio o no. No regreso. Ojalá se pudiera. No, pero sí me preguntan hasta eso, pues. Y yo así como de que, miren, yo no puedo decir, pero te voy a dar de esas dos, ¿cuáles son los pro y los contra? Eso es lo que yo hago, por ejemplo. Mira, si tú decidieras esto, lo que yo observo que puede suceder es esto y esto y esto. Si tú decidieras esto, lo que podría suceder, pero todo muy desde el pudiera, del pronóstico, exactamente, no. Jamás yo me atrevería a aseverar, a decir súper segura, esto es lo que va a pasar, ¿eh? Y ni se te ocurra tomar esa decisión porque te va a ir como en feria. Yo creo que ahí es donde ya caes en ser un consejito de una persona que, pues, oye, tú no sabes qué va a pasar, no puedes predecir el futuro. No, es imposible. Y es un tema padre porque también se liga con la parte del ego que puede existir en el terapeuta, ¿no? O sea, ya cuando tú estás aseverando, ¿qué tiene que hacer el otro? Porque tú estás seguro que si sigues con esa persona te va a ir muy mal en la vida. Claro. Y que porque yo te lo digo, tienes que cortar, si no, casi que ya no vengas a terapia, ¿no? Tu tarea va a ser cortar esta semana o si no, no vuelvas hasta que cortes. Ajá. Porque puede haber terapeutas que operen así. Que incluso condicionan. No decimos que no, que condicionan. Ajá. Yo no sé si tenga que ver con algún enfoque en particular o con otras cuestiones, pero desde mi punto de vista es completamente inadecuado porque ya es una cuestión de ego, ¿no? Sí. Como yo tengo el poder, yo sé, yo soy el experto aquí y entonces tienes que hacer lo que yo digo. Claro. Puede llegarse a dar, pero es como en todas las profesiones, yo creo que puede haber buenos terapeutas y malos terapeutas, ¿no? Como en cualquier otra profesión, buenos médicos, malos médicos, etcétera. Ajá. Entonces es bien importante esa parte, nosotros nunca le vamos a decir al paciente qué hacer. No. Nosotros no, no, sería caer en esta idea de nosotros sabemos todo, ¿no? Ajá. Claro que no, o sea, yo veo esto desde una opinión profesional completamente con fundamentación teórica y la experiencia que he tenido con otros pacientes e incluso en mi propio proceso. Yo veo que si te vas por este camino, podrías pasarla mal, ¿no? Y si te vas por este, pues a lo mejor podría ser un poco más cómoda tu vida. Pero es importante que tú decides. Tú decides, tu desarrollo te lo va a marcar, ¿no? O sea, ¿qué ocupas? E incluso nosotros como buenos terapeutas lo que tenemos que decir es, o sea, reiterar el apoyo. Decías lo que decías, igual nosotros, o sea, vamos a seguir aquí y trabajamos con lo que vayas a... Y no se te va a juzgar, eso es bien importante. Sí. Porque el paciente se siente juzgado y tengo un caso ahorita que tengo activo que me viene mucho a la cabeza, ¿no? Es una cuestión como de regresar con el ex o no. Entonces, hay como mucha presión y como que ya estamos hablando otra vez y no sé qué onda. Y te ven como esperando una evaluación, ¿no? O esperando incluso un rechazo del comentario. Tú sabes, ¿no? A mí se me hace que si nosotros ya estamos como pacientes, porque nosotros también tenemos experiencia siendo pacientes, que hemos asistido a terapia. Si tú ya estás esperando la sesión ansiosamente porque no sabes qué hacer y estás esperando que te digan qué hacer, no ir y evaluar y conocerte y trabajar, no, sino como que te digan qué hacer, ahí ya hay un foquito rojo de que, no, el trabajo tiene que ser personal. Porque la idea es que tú puedas tomar esas decisiones por ti mismo afuera. Y si no puedes hacer eso... El que va a vivir con esas decisiones eres tú. Vas a ser tú, sí. Y tiene que haber aceptación. Y te quedaste ya divorciado. No, pues claro. Es la realidad. El terapeuta no está viviendo tu vida. Entonces, es importante y yo creo que para las personas que tengan la duda de si ir o no, pues tomen eso en cuenta. También otra cosa antes de que pasemos al siguiente punto muy importante, es que precisamente como creen que se les va a ir a juzgar y se les va a decir qué hacer, pues no van a terapia. Exacto. Dicen, yo no voy a ir a que me digan qué hacer. Exactamente, esa es la frase. ¿Cómo voy a ir con alguien a que me diga qué hacer? Sí, y ni lo conozco. O sea, con mi vida. Sí. ¿Qué vas a ver de mi vida? Y yo, pues es que se va a construir algo, ¿no? Y vas a conocerte y a tú construirte, no a que alguien vaya y sea el arquitecto de tu vida. Exactamente, ¿no? Y te diga dónde poner las piezas, para nada es eso. Entonces, qué padre, ¿no? Sí. Romper ese mito. Claro, y ese está interesante. Sí, me gusta. Ese está muy interesante. Me gusta. Bueno, y se lo juro, yo creo que pudiéramos hablar una hora de cada uno de esas fotos. Sí, y contar experiencias, pero bueno. Aquí, yo creo que en este nos podemos ir un poquito más rápido porque se me hace más breve. El paciente mantiene un rol pasivo. Ok. ¿Qué opinas? Ok. Esto se refiere a que el paciente va a tener una posición de escucha todo el tiempo dentro del proceso terapéutico, ¿no? En el cual nada más va a estar esperando a que le digan qué hacer precisamente otra vez, a estar escuchando la opinión o el monólogo del terapeuta y él nada más hay como un agente que no se mueve y que no es activo en la construcción de su realidad, ¿no? Sí, de hecho a mí me tocó cuando yo llegué a trabajar un tiempo en DASFE, también saludos, David Sotelo. Saludos, saludos. Es un centro psicológico y ahí, por ejemplo, me tocan algunos casos de personas, no solo uno, de personas que literal a veces llegaban y yo creo que venían tan en blanco, tenían muchos problemas, pero venían tan cerrados de que en serio tan pasivos que literal era como pues estoy aquí y yo, ¿qué pasó en tu semana? ¿O qué me quieres platicar? ¿Qué te gustaría abordar hoy? No sé. Así, pues, así de que estoy esperando a que tú me digas y yo, ¡ay, no, espérate! Este, óyeme. Sí, como si siempre fuera a hacer una entrevista en la cual yo voy a interrogar a esa persona y todo el tiempo voy a estar tratando de sacarle toda la información para que podamos trabajar algo y es como que había sesiones en donde con personas, literal, les tenía que decir, si no tienes nada que decir, pues, si gustas, puedes retirarte. Claro, se acabó la sesión. Sí, pero me tocó, me acuerdo, fíjate, me acuerdo de uno muy en particular, de un adolescente, pero también yo creo que era un poquito retador, entonces ahí sí era como, por eso no me gusta y no recomiendo que los lleven a fuerzas a los adolescentes. Eso sí, yo también no recibo a gente que esté condicionado. Entonces, como él iba un poquito a fuerzas y ahí aprendí, ¿verdad? Ahí ya dije, ok, no lo vuelvo a hacer. Una pelea así también. Era así de que, pues, nada, no sé, y no los sacaba de ahí. Entonces, yo hubo una sesión donde dije, pues, si no hay nada, pues, si gustas, no tenemos que trabajar nada hoy, si no traes nada, hoy no se tiene que abordar. No te puedo obligar a trabajar, a crecer como persona, ¿no? Sí, que en ese caso en particular, digo, doy el ejemplo de que sé que fue algo desafiante porque cuando le dije eso, pues, luego ya empezó a hablar. Pero ha habido otros casos en donde sí digo, oye, pues, si no traes nada igual, puede ser cada dos semanas. No, no, es que sí me urge yo. Bueno, entonces, tú eres aquí, el rol es activo, no pasivo. Exacto. Y sobre todo tienes que tú trabajarle en tu semana un montón lo que ves aquí. No sé, ahí, por ejemplo, supongo que tú también tienes tu experiencia, ¿verdad? Claro, ¿no? Y es algo que yo les digo a los pacientes cuando llegan en una primera entrevista, siempre les comento esta parte en la que, a ver, esto va a ser una construcción entre los dos, ¿no? Los dos estamos exactamente en el mismo nivel. A lo mejor yo soy el experto en conducta, en procesos mentales, en emociones, etcétera, desde lo teórico, pero tú eres el experto en tu vida. Sí. O sea, tú te conoces mejor que nadie, ¿no? Entonces, necesito que tú me traigas información para yo poder trabajar. Esas son de las reglas que pongo, ¿no? Dentro del encuadre así básico. Sí. De las reglas que ponemos para poder trabajar con el otro. Yo les digo, ¿tú qué necesitas de mí? ¿No? ¿Cuáles son tus expectativas del proceso terapéutico? No, pues espero esto, aquello, chalala, ahí salen de repente estos mitos de que me digas qué hacer, que me ayudes a... Entonces, reestructuramos, corregimos la visión y después, ¿yo qué necesito de ti? Ahora va. No, pues el compromiso, este puntualidad, esta cuestión de el compromiso a la parte de avisar si vas a venir, no vas a venir, con suficiente tiempo para yo modificar agenda, etcétera. Y dentro de eso necesito que me traigas información. Yo voy a trabajar con lo que tú me traigas al proceso terapéutico. Yo no puedo estar picando, ¿no? Sí. Como de aquí y de acá y todo angustiado de que qué información saco, no dice nada, porque es angustiante para mí y para el otro no va a ser una sesión productiva. Claro. Entonces necesito que tú me traigas información, que tú estés bien consciente en tu semana de qué te pasa, qué no te pasa, cuándo te sientes mal, cuándo te sientes bien y que eso me lo puedas venir a devolver acá y juntos lo vamos a armar. Como un rompecabezas. Claro. Y entonces vamos a poder construir algo muy padre que te va a servir a ti. Eso por un lado y también la parte de las tareas, ¿no? Sí. Yo les digo, en ocasiones te voy a estar dejando tareas, ¿no? Que no es la tarea típica de la escuela, ¿eh? Claro. Sí, no es como que vas a tener que hacerme una plana de... No, debo de hablarle a mi novio. Exacto, ¿no? No, 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 es lo opuesto, lo opuesto. Claro, de repente es nada más tareas de observación, por ejemplo, ¿no? Como necesito que esta semana estés muy consciente de en qué ocasiones no te sientes tan ansioso, por ejemplo, ¿no? Y ocupo que lo hagas, porque no es suficiente con lo que trabajemos una hora. ¿Cuántas horas tiene la semana? No sé, el día tiene 24 por 7 días, no sé cuántas son. Haga la multiplicación. Haga la multiplicación y me avisan, ponen un comentario. Una vez, una hora a la semana que trabajes con tu salud mental y con reestructurar y reeditar tu discurso interno, no es suficiente. No. Necesitas llevártelo y tú ser el agente activo de tu proceso. Sí, no, sí, pues es que el arquitecto de tu propia vida. Hace rato dije lo mismo, pero no dejes que otro sea. Tú sé. Tú sé, tú arquitecto. Sí, pues es como piezas de rompecabezas que tú vas a armar y vas a tener una guía al lado por si de repente algo se te atora. Es todo. No encuentro esta pieza, ¿dónde va? Entonces yo ya más o menos, ni siquiera voy a poner la pieza, por poner la misma analogía, ni siquiera voy a agarrar la pieza y la voy a poner yo, ¿eh? No, no, no. Como terapeuta voy a enseñarte qué hay al lado, qué tiene tu pieza, qué colores tiene en tu rompecabezas, dónde están esos colores, embónala. Y se va a equivocarse incluso, ¿no? Ah, claro. O sea, si la va a poner en otro lugar, no vas a decir, no, no, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Lo hablamos mil veces. No, va a ser ponla y tú te vas a dar cuenta que no encaja. Sí. ¿No? Así es. Está muy padre. Ay, está hermoso. Ay, qué bonito. Punto número cuatro. Punto número cuatro. ¿Lo leo? Sí. Dice, ay, este es bueno. Sí. Ay, este es bueno. Ay, yo, yo. Solo voy a pagar para que alguien me escuche. Sí. Que se escucha muchísimo. Ándele. Y se escucha muchísimo. Sí, sí. Ay, quinientos pesos o lo que sea que cueste la consulta porque consultas muchísimo más caras, ¿no? Mil pesos voy a ir a pagar para que me escuche nada más. No, hombre, para nada. Sí. Mejor me voy con un amigo y le pago el cafecito. Me voy con la comadre. Ajá. Ella es re buena para escuchar. Y yo, mis años de estudio. Mira, número uno, y lo platicábamos el otro día. ¿Quién dice que escuchar es fácil? Para empezar. Para empezar. Porque sí escuchamos, por supuesto. Sí, claro, también no vamos a decir que no. Claro que sí. Y creo que no. Y sí puede llegar a ser muy terapéutico el solo hecho de escuchar. Claro. Efectivamente. Sí, pero no es lo único. Hay una concepción errónea, una idea errónea y sobre todo muy antigua acerca de lo que es la psicoterapia. Vuelvo a lo mismo porque muchas veces las únicas referencias que tenemos son películas, novelas, y en ese tipo de programas vemos que están acostados, que ese es el típico escenario. En un diván. El cliché. Sí, el cliché. En un diván. De la psicoterapia. Y como que el terapeuta está ahí en su libretita anotando nada más callado y dice cosas como, ¿y tú cómo te sientes al respecto? Claro que decimos eso. Por supuesto, porque sí es básico. Pero no lo dices toda la terapia. Yo me acuerdo mucho incluso de una película que, ¿cómo se llamaba? Viernes de locos o algo así con Nancy Lohan. ¿Nunca la viste? Que intercambiaba cuerpo con su mamá. Ah, sí. ¿Sí? Ok. Entonces, su mamá era terapeuta. Ajá. Y en una sesión le tocó ir a atender a un paciente. Digo, ahorita me voy a tratar de ir rápido porque ahí se me hace como un muy buen ejemplo. Y le tocó ir a Nancy Lohan con el cuerpo de su mamá a dar una sesión terapéutica a un paciente. Entonces, su mamá antes de irse le dice, tú nada más pregunta todo el tiempo y cómo te sientes al respecto. No nos ayuda en nada esa escena. Y sí, todo el tiempo le pregunto eso y al final el paciente sale muy satisfecho. Obviamente, si tenemos estas referencias, la gente lo ve y dice, ay, no, ¿cómo voy a ir a pagar? ¿Para qué voy a pagar? Sí. Sí, pero no es eso. Ahora, voy a hacer un paréntesis muy breve porque yo doy muchos talleres sobre asertividad y empatía. Y uno de los pilares para poder ser empático y poder comunicarte con las personas es la escucha activa, se le llama. Es bien difícil escuchar sin ningún tipo de prejuicio y con la intención solamente de entender a las personas. Es muy complicado. Y es por eso que a veces en un proceso psicoterapéutico, no a veces, la mayoría de las veces y siempre se esperaría que seamos tan neutrales, porque no estás atendiendo a alguien que quieres mucho como tu amigo, amiga, familiares, gente que quieres. Porque cuando estás bajo esas emociones, escuchando a alguien que quieres mucho, es difícil ser neutral, es difícil escuchar. Escuchar. Escuchar es realmente estar ahí para la persona al 100%. Y hacerle sentir que estás siendo escuchado. Exacto. Entonces, para empezar, como en ese punto, no es nada fácil. Es muy difícil para las personas que nos quieren ser súper neutrales y tener las herramientas para escuchar realmente. Porque te están hablando, por ejemplo, de que el novio, que no sé qué, que no sé si regresar y uno ya está como que te pasa, ¿no? Sí. O sea, y eso ya es un juicio en tu contra y ya no te sientes tan cómodo y mejor ya no digo lo otro. O le platicas a lo mejor a tu hermano o hermana, ay, que mi mamá o mi papá hizo aquello. Y es como, ay, mi mamá. Ay, pues obviamente tú también y a mí también me hizo lo mismo y ay. O a lo mejor está completamente, ah, esa es una, ¿no? Se roban el show y es como, a mí también me pasa. Fíjate que yo y brrrr, ¿no? Y ya no se trata de ti, se trata del otro, ¿no? O también la parte en la que al otro no le interesa lo que estás diciendo y simple y sencillamente está acá en los videojuegos, ¿no? Ajá, sí. Y eso es como se siente, ¿no? Pues no escuchado. Y terminas a lo mejor sumergiéndote más en tu problema, ¿no? Sí. Entonces, escuchar, sí, no es fácil definitivamente. No es fácil. Sí, es algo de lo que hacemos, pero no es lo único. Ya hemos incluso hablado en los puntos anteriores de todo lo demás que hace un terapeuta, ¿no? Y sabes, ay, perdón que te interrumpa, pero es que si no se me va a olvidar. Sí. Sobre todo el tiempo. Ve el tiempo. Lleva el tiempo, llevo el tiempo. Lleva el tiempo, por favor. Vamos, vamos. Hay algo que se me hace muy importante, porque el otro día lo platicábamos tú y yo, que escuchar con la intención también de retroalimentar y analizar lo que me está diciendo para saber de dónde viene y a dónde va el problema es bien complicado. Bueno, para las personas que no tienen el entrenamiento, para los psicoterapeutas que para eso no se entrenan, para escuchar, observar, analizar y crear más o menos una imagen de por dónde vas a empezar para que termines en tal punto. No es nada fácil. Implica toda una planeación interna. Claro, entonces tú estás escuchando como terapeuta y vas armando tú, 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 conectando y por eso a veces incluso vamos escribiendo en la... Ajá. ¿Para qué? Porque uno hace tantas observaciones a veces, a veces te dan, no sé, como dos, tres frases que tú... Ok, esto... Esto es clave, es como... Clave, se lo voy a regresar, ahorita se lo voy a reflejar. ¿Te diste cuenta que hablaste así ya sea de tu madre? Ajá. Te diste cuenta que te alteraste mucho y que incluso alzaste la voz cuando hablaste de este tema y la gente se queda... No, no me di cuenta. No lo ven, ajá. Ajá, o te diste cuenta cómo bajaste la mirada o cómo empezaste a hablar más rápido o sabes que esto que me comentas tiene mucho que ver con lo que me decías al principio de la sesión. Hacer esas conexiones son tan, tan padres y es bien interesante. Y no te las va a hacer un amigo, ¿no? Ajá. Porque no existe objetividad para empezar, porque a lo mejor no te está escuchando activamente, porque simple y sencillamente no tiene el conocimiento de todo este... Claro. Este procesamiento de la información que nosotros pues para eso no estudiamos, ¿no? Así es. Entonces no es que le vayamos a decir qué hacer, ¿no? Al paciente. Sí. No es que solo lo vayamos a escuchar, no es que lo estemos evaluando, es simple y sencillamente ayudarlo a construir su realidad de una manera más saludable y más adecuada. Claro. Y eso implica muchísimo, muchísimo trabajo. Trabajo, sí. Y yo creo que es la mejor inversión que puedes hacer en tu vida. Sí. No, definitivamente. Ayudar a estructurarte de una manera adecuada... Y es que no es sencillo. Te va a cambiar todo lo demás. A veces vienen a trabajar un punto en específico y eso se generaliza sin necesidad de que tú lo trabajes así. Tú hablas de la pareja y sanas la relación con la pareja, por ejemplo, le enseñas una forma más adecuada de relacionarse y eso lo puede ir generalizando, ¿no? Con sus familiares, con sus compañeros de trabajo, con sus amigos y es un cambio macro, ¿no? Muy, muy padre. Sí, que no... que tienes que vivirlo para saberlo. Exacto. Así están. Vívalo. Vívalo. Acá mensajes preliminares. Vívalo. Vayan. Bueno. Número cinco. La mejoría llega de la noche a la mañana. Ay, ojalá. No. Ok, siguiente punto. Ok, no, eso no pasa. Siguiente. No, pues no, ojalá como dices, como todo proceso en la vida, llegar a mejorar en cualquier aspecto toma tiempo y toma trabajo y toma esfuerzo. Y de hecho, las cosas que más valen la pena en la vida son las que muchas veces más trabajo nos van a costar. Entonces, ese tipo de cosas es importante que vayan abiertos a terapia porque, por ejemplo, a mí en mi caso, yo quiero hacer referencia a otra vez el trabajo infantil. A veces creen que con los niños, no sé, ah, ya lo llevé dos, tres sesiones y ya, ya estuvo. Y de hecho, hay veces que sí hay mejorías porque los niños son maravillosos y ellos rápido absorben mucho. Y pues dejan de ir porque creen que ya están bien. Cuando en realidad es más profundo que eso. Que empiece a haber una que otra mejoría es normal. Claro. Y muchas veces si no la hay, también es normal porque cada persona tiene un ritmo diferente, tiene una manera de hacer y vivir las cosas diferente. Claro, se puede dar que haya una mejoría, pero lo que sí tiene que quedarles a todos bien claro es que no es de la noche a la mañana. No es con el como abrir y cerrar de ojos. Ojalá fuera así de sencillo. Toma mucho esfuerzo sobre todo porque en el caso de adultos, porque con los niños, les repito, es diferente. Pues son cosas que llevas haciendo muchos años. Patrones arraigados de toda tu vida. Yo tengo pacientes de 30, 40, 50 años, casi 60 años, que cómo podemos pretender que en un par de sesiones o que incluso en un par de meses van a poder modificar toda la dinámica que han construido a lo largo de 40, 50, 60 años. Es algo ilógico, incluso viéndolo desde esa perspectiva, es algo ilógico. Claro. Si fuera así de fácil, es lo que yo les digo a mis pacientes. A veces me dicen como, hay quien de repente con este procesamiento medio ansioso, es como, ah, o dime qué hacer, es que dime qué hacer. Y yo como, pues, no te puedo decir qué hacer. No es que no pueda, es que no tiene sentido que te lo diga. O, ay, es que ya quiero avanzar, quiero de la noche a la mañana poder solucionar esto, un trastorno de ansiedad, por ejemplo. Pues no, no, no. Es algo que se ha construido después de muchísimos años. Y les digo, si yo tuviera la solución, si hubiese una fórmula mágica para que tú pudieras, este, resolver tu ansiedad, por ejemplo, tu depresión, ¿tú crees que cobraría lo que cobro? O sea, si tuviera la fórmula mágica que yo te pudiera decir, ¿sabes qué? Con esto se te va a quitar la depresión. Pues claro que cobraría muchísimo, muchísimo más dinero y tendría una fila de gente aquí afuera esperando la fórmula mágica, ¿no? O si hubiera un terapeuta que pudiera hacerlo, pues toda la gente estaría allá. No existen las fórmulas mágicas. Les digo, en el camino del crecimiento personal no existen atajos. Es imposible, ¿no? Ah, me meto por acá y ya llegué y ya me iluminé o ya me autorealicé o ya soy súper sano. No. Lamentablemente, digo, claro que a todos nos gustaría. Claro, es una fantasía, ¿no? Que realmente sí, nosotros como personas, seres humanos, claro que también lo desearíamos que así fuera, pero no se puede trabajar pensando así porque entonces vas a vivir frustrado ese proceso terapéutico. Así que más voy a leer con la mente abierta y saber que no solo en la salud mental, piénsenlo así, en todas las cosas en la vida que realmente son importantes para nosotros cuesta. Y así es, simplemente verlo así porque así es la vida. Y de hecho así hasta no sabe mejor. Ay, no, es cuando te cuesta un montón y como que ya lo logras realizar o cada pasito que vas dando te sabe maravilloso. Por algo existe ese tipo de cosas. La energía positiva y negativa en la vida está precisamente para darnos ese balance y saber valorar y disfrutar cada parte de la vida. Si todo fuera perfecto, imagínate. Claro, y yo le digo a mis pacientes también esta parte de vas a llegar hasta donde tú quieras llegar, ¿no? O sea, también eso es importante, no caer en la exigencia, en el ideal de perfeccionismo como comentábamos hace rato, en el que tengo que estar perfecto, ya no tengo que tener nunca ansiedad, nunca tengo que sentirme triste, no vamos a hablar de ansiedad o de depresión, pero nunca tengo que ponerme nervioso por llamarlo de alguna forma más coloquial. O nunca tengo que estar triste por ninguna situación, nunca me tiene que afectar si me aplican el visto, nunca. O sea, son cuestiones como muy básicas que es como, oye, pues tampoco, ¿no? No seas tan duro contigo mismo. Sí, o sea, son cuestiones muy básicas del ser humano, muy primitivas que van a permanecer, pero te vamos a ayudar de alguna u otra forma con mucho trabajo a que no te haga disfuncional lo que tú traes, ¿no? A que no ya estés batallando con tu pareja, ya estés batallando en el trabajo, ¿no? Ya no puedas salir a pasear porque entonces te gana el miedo, te gana la ansiedad. Ahí sí, eso lo tenemos que eliminar. Pero hay cuestiones que van a permanecer y tú vas a llegar hasta donde tú quieras llegar, ¿no? Si tú dices hasta aquí, ¿no? Hasta aquí me siento bien, perfecto, ¿no? Yo siempre les doy la confianza a mis pacientes de, lo platicamos, ¿no? Para eso está el vínculo de confianza. ¿Sabes qué, Ricardo? Pues ya como que siento que avancé lo suficiente, la verdad ya no estoy interesado en venir. No pasa absolutamente nada bien, hacemos un cierre adecuado y entonces a vivir. Y si en algún punto necesitas, aquí están las puertas de mi consultorio. Y con todo gusto te voy a recibir. Pero es hasta donde tú decidas. Hay gente que dura años y no es que hay la terapia toda la vida. De hecho, justo eso te iba a comentar. Que aguas también, o sea, porque tampoco tengan la idea de que van a durar años. Toda la vida. Claro que no. Es hasta donde tú quieras. Es hasta donde tú quieras, exacto. Y de hecho se esperaría que también los terapeutas tengan esa apertura para entender que un proceso largo también puede ser contraproducente. Ajá. Entonces cuando ya, a veces yo también me ha pasado, que digo que ya avanzó lo suficiente. Hasta aquí, sobre todo con los niños pasa mucho porque depende de la etapa del desarrollo. Hasta aquí en esta etapa ya trabajé lo que tenía que trabajar. Si en una etapa posterior sale otro problema porque a veces dependiendo la edad, pues da para que te den cierta información los niños. En mi caso, pues también con los adultos, ¿no? Sí. Das hasta cierta y luego llega otro etapa de tu vida y se mueven otras cosas. Si quieres volver, adelante. Pero no me voy a quedar años y años en terapia esperando a que llegue el problema. Pues claro que no. También aguas con eso para que no tengan idea. O esperando a que llegue la felicidad completamente, ¿no? Claro. Pero en serio, mucha precaución con la idea de creer que van a estar años y años ahí. No, no. Tampoco va por ahí. O dos, tres días. Cualquiera de los extremos, ¿no? Sí, así es. Punto número seis. Ya nos alargamos demasiado en cada punto. Sí, sí. De hecho. Bueno, igual podemos dividirlo en dos partes. Puede que sí. Acá nos dicen en cabina. En cabina, el técnico. Nos comentan. Sí, bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos ahorita. Y probablemente veamos la otra mitad de los puntos en otra sesión. Porque la verdad, sí, creo que nos alargamos más de lo que esperábamos. Ok. Ok, vamos a leer. Vamos en el punto número... Seis, ya, ¿no? Sí. Ir al psicólogo me hace débil. Ay, sí, este es muy bueno y sí hay que cerrar con este porque no me gustaría abordarlo por encimita. Ir al psicólogo me hace débil significa que no puedo con mis problemas. No puedo ni con mi propia vida. Es admitir que no puedo conmigo mismo. Y yo creo que eso es algo muy fuerte que la gente teme como que verse en una situación en la que... Y si ya estoy yendo al psicólogo es porque no puedo ni conmigo. ¿Qué clase de persona soy? Me hace débil. Creo que eso es muy fuerte. Sí. Súper. Es demasiado fuerte. Sí. Y... Y erróneo. Claro, ¿no? Porque entonces es como... Pues, ¿cuándo vas a ir entonces a la psicoterapia, no? No le encuentro yo mucho sentido a esta situación. Pues, a veces sí necesitamos del otro y es algo que tenemos que saber, ¿no? Porque en la vida se va a dar. Si vamos por la vida creyendo que todo lo tenemos que solucionar nosotros, que nunca se nos puede salir nada de las manos, es cargar una cruz muy pesada, ¿no? ¿Por qué no pedir ayuda, pues? ¿Por qué no extender la mano para ayudar a otro o para recibir la ayuda de otro? Sí. Y es muy inteligente saber cuando, ¿sabes qué? Esto ya me está generando conflicto, esto ya me está generando demasiado estrés, voy a ir con alguien que me ayude. Es amor propio. Sí. Y sobre todo es la idea de... A mí no me gustaría que mucha gente se quedara con esa idea. Te voy a decir por qué. Porque es la idea de creer que como que somos súper poderosos de alguna manera. Ajá. Que tendríamos que tener todo resuelto. Sí. Que tenemos que... De hecho, hay personas, incluso creo que aquí, que no les gusta ni ir al médico. Ajá. Así que volviendo a hacer referencia, como no querer admitir que están enfermos como si él, no sé, si tuvieras una gripa o algo así, fuera un síntoma de que, ay, eres un débil. Te hace débil. Ajá. ¿Te enfermaste? Uy, sí. Pero hay gente que sí. Qué débil, qué cobarde, te enfermaste. Exacto. Es humano de pronto no poder con ciertas cosas en tu vida. Y eso no quiere decir que te hace una persona débil. El no poder con algún problema o no encontrarle una solución e ir con un experto para que más o menos te dé una luz. No quiere decir que tú estás tonto, que no puedes, que eres débil, que estás así como que retrasado. Para nada. Pero digo estas palabras porque esas son las cosas que dicen las personas. Claro. Y se me hace muy triste porque es, primero, como que minimizar mucho el trabajo de los expertos y, segundo, como tú dices, cargarte mucha responsabilidad a ti de tener que tenerlo todo resuelto todo el tiempo y de pensar que tener problemas nos hace débiles. Creo que eso es algo, sobre todo eso, el que tengas un problema o no puedes con algo, te hace débil. Es algo como muy fuerte. Mucha elaboración, ¿no? O sea, el tener un problema me hace débil y el pedir ayuda para resolverlo me hace cobarde. Entonces, pues, estamos jodidos, ¿no? O sea, nunca puedo tener un problema y si lo llego a tener, no puedo pedir ayuda porque no quiero ser cobarde, porque no quiero ser débil. Pues, entonces, ¿es sufrir? ¿Es padecer todo el tiempo? Yo no le doy nada de sentido, ¿no? Desde mi perspectiva es claro que no. O sea, yo me quiero, yo me respeto. Entonces, yo sé que cuando algo se me está saliendo de las manos, yo quiero que alguien me ayude a darme otra visión, una visión más amplia, que me ayude a salir del hoyo en el que caí, ¿no? Y voy a ir a solicitar esta ayuda, sea un terapeuta, sea un médico, sea lo que sea que tenga que acudir, dependiendo del tipo de síntoma del que estemos hablando. Entonces, yo creo que es lo más humano del mundo tener problemas porque es lo que te ayuda a poder crecer como ser humano y es muy adecuado que puedas solicitar ayuda y que no te quedes encerrado en esta parte de la debilidad. Yo tengo muchísimos pacientes que, hay muchísimos, millones, millones y millones de pacientes. ¡Ah, sí! ¡Viste! Ya, no puedes más. Por favor, ya. Si están viendo esto, no me hablen. No, por favor, la verdad. Por favor, tengo demasiado. No puedo. No, ya. No, iba a que tengo varios pacientes que de repente no dicen que vienen a psicoterapia. A eso me refería, ¿no? A que sí he recibido varios casos, he tenido varios pacientes que las amigas no saben, ¿no? Sobre todo al principio que, ay, el marido no quiero que se entere porque va a decir que qué débil o que en el trabajo, ay, no, si saben que vengo a psicoterapia van a pensar que estoy loca. Cuestiones por el estilo que yo digo, como, se van modificando poco a poco y al final es gente que hasta me termina recomendando, ¿no? Y vayan, ¿no? De alguna u otra forma, porque a mí me ha servido en este sentido. Por su trabajo, no por el mío, ¿no? No es una cuestión de ego. O sea, porque se comprometen con su propio proceso. Pero al principio así, ¿no? De que vienen casi escondidas, ¿no? De que nadie me vea y como... Por esta cuestión de que para mí es una característica de debilidad estar acudiendo contigo a que me puedas ayudar a solucionar, ¿no? Para mí es todo lo contrario, pero bueno. Sí, es como, volvemos, ya ni siquiera voy a hacer la comparación con los médicos. Si quieres construir una casa, tú tienes que solucionar eso. ¿Qué te pasa? ¿Cómo no puedes? Oye, pues vas con un experto, vas con un ingeniero, vas con un arquitecto. O sea, si quieres poner algún tipo de servicio de, no sé, iluminación en tu casa, electricidad, vas con un electricista. ¿No te hace más débil porque no sabes de electricidad? ¿Qué? ¿No puedes poner la luz? No, no mereces estar en este mundo. ¿Qué te pasa? Ya no eres mi amigo, córtalo, Paulina. O de plomería, o sea, de lo que se les ocurra, así es. ¿Le hablaste a un plomero, Paulina? No. ¿Qué te pasa? Estás loco. Hasta aquí, hasta aquí. No, pero algo que también ahorita estaba pensando y qué bueno que me acordé. Muchos papás, en mi caso, a veces no quieren llevar a sus hijos a terapia porque creen que eso los hace malos papás. Y eso es bien fuerte y aquí sí me gustaría mucho aclarar esa parte porque por supuesto que no, por supuesto que no. En verdad, no te hace mal, papá, el que tu niño necesite o se vea como que en una situación en la que, en la escuela, por ejemplo, lo lleven a terapia y lo quieran canalizar. Muchos papás se sienten muy, muy, muy mal. Igual que como los primeros puntos que platicamos, número uno, no hay que esperar a que el problema llegue a ese punto. Hay muchos papás que a veces van para prevenir cosas a mi consultorio y terminamos descubriendo que hay mucho con qué trabajar y yo les súper, súper felicito porque precisamente no tenían esta idea de que por venir conmigo eran malos papás. Decían, no, no, precisamente para evitar y yo muy bien. Y a los que fueron canalizados por la escuela o ya se ven en una situación muy crítica en la que el niño ya lo tienen muy focalizado o ya está empezando a tener mucha dificultad y terminan yendo porque también ya están desesperados, no se preocupen, está bien. Muchos papás, más bien todos, tienen dificultades con sus hijos. Por supuesto. ¿Quién nos enseña a ser papás? Claro. Y el hecho de que el niño presente ciertos síntomas en su comportamiento o de otro tipo, tampoco lo hace más débil, ¿eh? Ni lo hace más mal niño, para nada. De hecho, yo a veces les comento mucho a los papás. En los niños, en ese caso, cuando empiezan a tener ese tipo de reacciones, para mí quiere decir, o sea, son defensas. Que está reaccionando y que está diciéndote y te está comunicando que hay algo que está mal. Entonces. Necesita haber un reajuste, ¿no? Sí. Entonces, yo para mí, esos niños, yo siempre es como que digo, eh, muy bien, campeón. Porque la verdad es que estás. No te adaptaste a lo inadaptable, ¿no? No te adaptaste a lo inadaptable, ¿no? Exactamente. O no te quedaste así, todo ensimismado, callado, sin decir nada toda tu vida y luego ya de adulto sale. Desde ahorita está, ah, no, irractivo, enojado o muy triste, no sé. Está sacándolo. Entonces, créanme, para los papás que se sienten muy como desesperados o tristes o decepcionados de que haya una situación así con sus hijos, para nada. Primero que nada, felicidades por tener un hijo que no se conforma ni se adapta a lo que no le gusta. Exacto. Y ustedes... Qué padre suena eso, me encanta. Sí, claro. Y sobre todo, ustedes no son menos papás, sí, o más malos papás por presentar una situación así en su familia. O sea, pasa hasta en las mejores familias. Y sí. Y lo mismo pasa con las parejas, ¿no? También de repente yo que he recibido algunas parejas en el consultorio, pasa lo mismo, ¿no? Venir acá en pareja, ¿no? En la comunión, ¿no? En este par. Imagina, imagina los aquí. Los imagino aquí. De repente viene la cuestión sobre todo los hombres, ¿no? Que es una cuestión ahí como muy de ego. Vienen sacándole al encuentro, ¿no? Como de, ay, qué débil, no pude con mi matrimonio y entonces voy a venir a que alguien me diga qué hacer. Sí. Entonces ahí sí es un trabajo muy de empatía, ¿no? De poder mostrarles cómo funciona esto, los beneficios que va a tener la terapia. Porque al principio la realidad es que son las mujeres las que impulsan un poquito más de vamos a terapia de pareja o hasta aquí llegamos, ¿no? En su mayoría, no todos, pero también es muy cultural. Claro, es una cuestión completamente cultural, ¿no? Del ego, del hombre, como lo comentaba, etc. Entonces llegan acá y el hombre siempre está como un poco más callado, ¿no? Un poco más renuente, ¿no? Y es ganártelo, ¿no? Es poco a poco que vayan viendo que no pasa nada en estar pidiendo ayuda y que esta intervención puede llegar a mejorar muchísimo su relación al grado de que puedan llegar a ser muy felices y puedan tener una vida muy padre en todos los sentidos, ¿no? Sexualmente, económicamente, relacionalmente, emocionalmente. Y sabes que te cambian en un sentido que ni tú sabías que podías estar así de bien. Eso es lo más maravilloso. Cuando lo vives es ¡guau! ¿Cómo no pude saber o hacer esto? Ay, Ricardo, y no sé qué, y luego bien amigos y la, la, la. Y yo como, ah, pues qué padre, ¿no? O sea, que te funcionó. Sino que al principio estabas como, eh, no, yo puedo con esto, ¿no? No me vas a venir a decir qué hacer. Claro. Entonces, bueno, son algunos de los prejuicios que están por ahí alrededor de nuestra práctica que es tan bonita. A mí me gusta muchísimo. Pero fíjate que como lo vamos a tener que dejar hasta aquí, quiero nada más dejarles los otros puntos, los voy a leer súper rápido para quien le interese que siga la siguiente sesión. Y también quien quiera compartirlo a alguien que sabe que, que tiene dudas sobre ir a psicoterapia y a lo mejor les ha dicho los, los siguientes puntos que vamos a decir. Ok. Pero vamos a profundizarlos en la siguiente, ¿ok? No voy a poder, no voy a poder. Ok, entonces la próxima sesión tenemos el mito de me veré obligado a hablar de temas que no quiero hablar. ¿Ok? No diremos nada. El siguiente punto es ir al psicólogo es como hablar con un amigo. Y también, pues, ¿cómo voy a pagar? Entonces mejor le hablo a un amigo, ¿verdad? Claro. El otro punto que tenemos aquí, mito, es ¿qué vas a ver al psicólogo? Si él no está casado, enfermo, o no tiene mi trastorno, si no tiene hijos, ¿qué me va a venir a decir a mí? Ajá. Ese es otro. Es buenísimo ese, buenísimo. Sí, muy bueno. Nos pasa mucho a nosotros que estamos jóvenes. Y el último punto es, los psicólogos no deben de tener problemas, deben ser perfectos. Y ese... Ojalá. Sí. Y ese es uno de los más importantes y por eso vamos a cerrar con ese, porque incluso lo sufrimos, lo padecemos mucho y se nos apunta, ¿no? Ay, si los psicólogos a veces están más locos que uno. Óyeme, pues, como si no tuviéramos problemas, ¿verdad? Como si no fuéramos humanos. Exactamente. Entonces... Lo vamos a profundizar. Lo vamos a profundizar a la que siga. Quien quiera compartir esto, lo que ya trabajamos o lo que ya platicamos hasta ahorita, adelante, por favor, compártelo e inviten a más personas que quieran saber más sobre este tema y sobre estos puntos para la siguiente sesión. ¿Ok? Muchas gracias por habernos escuchado como siempre. Sí, ya. Si es que hay alguien ahí todavía. ¿Aló? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Y si no, pues, ni modo. Bueno, a nosotros estuvo bien suave. La verdad, sí. Y pues, bueno, muchas gracias por escucharnos y los esperamos para la próxima sesión. Para la segunda parte. Para la segunda parte de mitos. De la psicoterapia. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Bye, bye. Maybe. Gracias por ver el video.